¡Guau, con el modelito de hoy! ¡El que modelo trae! ¡Bueno, bueno! ¡No quiero ver! ¡No, no, ni idea! ¡Que no quiero ver la que no quiero verla! ¡Llévatela que no quiero verla! ¡Qué cosa más maravillosa, Dios mío, dame valor! ¡Válgame, Dios mío! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Qué linda! ¡Pero qué belleza! ¡No, no, 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 qué cosa! ¡Qué brinque! ¡Bueno! ¡No hagas caso, mi amor! ¡No hagas caso a la vulgata! ¡No hagas caso! ¡Tú eres una dama y has sido educada como una pequeña lady! ¡Exacto! ¡Para que te ande diciendo estos enfermos! ¡Brinca! ¿Te acuerdas que hacía el camarógrafo Nieto? ¡Ah, Manuel! ¿Te acuerdas de Nieto? ¡Manuel! ¡Que llevábamos unas modelos! Y entonces, para los mundiales. Y entonces andaban con su camisita de la selección. ¡Sí, sí! Y entonces, él decía, te voy a hacer una toma así pequeñita, ¿eh? ¡Sí! Entonces le ponía así. Y le dice, ¡brinca tantito, hija! ¡Muy profesionada, hija! ¡A nivel de suelo! ¡Sí! ¡Y las otras! ¡Sí! 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 ¡Que es unas tomas poca madre, hermano! ¡Unas tomas! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso no brinques tú, mi vida! Porque ya conocemos ese viejo truco. Y aunque brincaras, en gran porcentaje del público masculino, no reaccionaría hormonalmente. Sí, nuestro compañero aquí, este... El de... 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 El de la cámara que siempre trae... Rodrigo. 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 Cuando empezó la canción de Juan Gabriel, empezó... ¿Sara mañana? O pasado mañana. Entonces, tampoco... Así es, ¿verdad? Dije, ¡qué barbaridad! Mira, Juan Gabriel es de todos colores. ¡Sí! ¿Como de qué color es la piel de Dios? ¡Ah! De cuenta así. Igual. El Juan Gabriel de la costa, vamos a ponerle. Mi amor, qué bonito está. Este es para... ¡Qué empompo! ¡Ay, sí, sí! Mira, esto es... Este es el mapa del tesoro. ¿A dónde nos guía? Mire, usted está este camino. Sí. Se pone chinita. Este camino. Vea usted cómo se hacen los triángulos del mapa. Sí. Vea usted... Ni el Amazonas, ni el Himalaya. Exactamente. Vea usted los catetos. Así es. Vea usted la hipotenusa. Ahí es. Y el cañón del sumidero. Y el cañón del sumidero. ¡A la hipotenusa, señor! ¡A la hipotenusa, señor! No, la hipotenusa es esta. ¿Ah, ya quedó? Sí, sí, sí. Porque aquí están los catetos. ¿Y los senos y los cosenos? Los senos, aquí no se ven. ¿Ah, no? No. Aquí... Ah, exactamente. ¿Seno de 90 grados? ¿Cómo sabe de matemáticas? ¿Seno de 90 grados? Eh... ¡Adiós! ¡Los logaritmos! No, discúlpeme, yo... ¡Seno de 90 grados! Tenía yo mis tablas. ¡Los senos! Y el seno para acá y el seno para allá. Tenía yo mis tablas para los logaritmos. No, pero usted no... Usted es de la época de las tablas de logaritmos donde la gente se aprendía los logaritmos y no necesitaba de una cochina computadora. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahí está. Seno de 90 grados. Lo bueno que ya hay computadoras. Coseno, tangente, cotangente. Cotangente. Y el radio... Creo que trae una palabra, ¿no? El radio es este, justamente así. Ahí. Ese es el radio. ¿Y la tangente? ¿La circunferencia? ¿La circunferencia? ¿La circunferencia? ¿La circunferencia? Bueno, hay dos. Vean usted. Para que... Para que vean que no le toca. Para que no me juzgue la pinche gente. Sí, señor. Círculo. 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 Y remata en 3.14, 15, 9, periodo. No. 3.14, 16, Nora. No. No, no. Hay que ser exacto. Sí, sí, sí. 3.14, 15, 9, periodo. Ya. No es lo mismo que 3.14. ¿Y la regla de 3? Esa es cada 28 centímetros, mire. 3.14, 15, 10, 10, 10, 10. Sí. Oye, tenemos un nuevo fotógrafo, por cierto, mire. Aquí está otro. Depende, 28, 30. 28. Aquí está. 28, 28, 28. Ya. Dos reglas. ¿Y el teorema de Pitágoras? Eh, 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 este no, de Pitágoras no. No. Aquí no, no. Aquí es de Tales. ¿Tales? Sí. Pitágoras, usted que es machín. ¿Tales de Mileto? Tales de Mileto. Tales, Tales de Mileto. ¿Te acuerdas de la canción? ¿Y el cuello del perro? ¿Te acuerdas? Exactamente. Porque el teorema de Pitágoras, usted que es machín, porque pita es pita como el tren. Pitó, tragás. Como lo dijo el sabio Pitó, tragás, exacto. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos el triángulo. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Si no, no se observa. Aquí el triángulo. Este es un triángulo escaleno. No, señor, es un triángulo recto. Ah, tía, déme la hora ahorita para ver si podemos explicar rápido. Es isóceles. ¿Qué? Este es triángulo... Isóceles. ¿Isóceles? Ay, la curvatura ya se está... No, este sería como... ¿Ahí? Sí, este sería como dice el doctor, que le gusta recto. Pues es que es un ángulo recto, señor. Exacto. Así es... 90 grados. No, no es triángulo recto, se llama equilátero. ¿Ese? Triángulo equilátero. Ah, triángulo, pero ya hablo del ángulo. El ángulo es de 90 grados, señor. Ángulo recto. Exactamente. Ahí está. Ya. Aquí vemos los 90 grados, mire. Ahí está. Bien definido. Ahí está. Eso es, eso es. Exactamente. Ahora, la señora quería un isóceles. Ahí está el isóceles. Tatuajes, tatuajes. Exacto. Así les vamos a dar sus clases para que aprendan. Porque ya la telesecundaria, pues ya pasó de moda. Y ahora estos pizarrones son los que funcionan. Sí, claro. La enciclomedia, ¿se acuerda? Vale, yo madre. Seguro van a poner mucha atención. Exacto. Entonces, este es el... Mira cómo están estos. Mira. En su... En su recochina vida estuvieron así en la escuela. Ni un día estuvieron así en la escuela. Sí, no. En su recochina vida. Y ahorita... Oiga, ¿y no puede anotarnos ahí las tablas de multiplicar desde la del 2? Así, anote usted. No, ahí, ahí para que tenga usted. Nos ponen primero la del 2, luego la del 3, luego la del 4, luego la del 5. ¿Cuál es la que se le dificulta más? La del 9, ¿no? ¿La del 8? La del 9. ¿La del 9 se le dificulta a usted? A los niños. A los niños. 9 por 4. 36. Ahí está. ¿Ya está? O si no, al revés, 4 por 9. Ah, pero... Ah, bueno, acá. Esa es otra cosa. Ups. Ahí va usted a encontrar otro triángulo. 9. ¿Hay otro triángulo? Sí, hay otro triángulo. Aquí hay otro triángulo. Sí. Pero, pero, este... Pero ese ya... Es el de las bermudas. No, no es escaleno, es un triángulo... Es que esta clase está de pelos, ¿eh? 9. Es una clase de pelos, ¿eh? 9 por 7. 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 ¿2 lleva la señora Marisa? Es que mi hija está estudiando esa tabla. ¿8 por 7? Estos días. 8 por 7. 8 por 7. ¿Cuánto? DE COSTIÓN PÚBLICA, LA SEGENTARÍA DE COSTIÓN PÚBLICA. 56. OTRO PUNTO PARA LA SEÑORA MARÍA. GRACIAS. ESTÁ MALITO PANCHA. VAMOS A HACER UN PROGRAMA QUE SE LLAMA CIEMPO TORES DIGIERON. ASÍ ES LO QUE VAMOS A, NUESTRO PLAN PARA LLEVARLO A LA SEGENTARÍA DE COSTIÓN PÚBLICA. SI ESTABA EL HIMALAYO ALLÁ, ENTONCES VIENE EL MOTE DE LENOS. ¿DÓNDE VIVO EL HIMALAYA? NO, NO, SEÑOR. ERA GEOGRAFÍA Y MATEMÁTICA. NO, NO, SEÑOR. NO ES EL HIMALAYA. NO ES LA PUNTA MÁS ALTA DE LA TIERRA. LA SIERRA MADRE. POR AQUÍ PASA LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL. COMO LE DECÍAN A LA SIERRA MADRE ORIENTAL? COMO LE DECÍAN A LA SIERRA MADRE CUANDO DE CARIÑO. CIERRA MAMACITA. SÍ. ¡AH, CLARO, LA PALABRA! OTRO DÍA, PORQUE HOY DECIDIMOS HACER CULTURA MATEMÁTICA. LA CLASE DE ESPAÑOL ES MAÑANA. MAÑANA ES LA CLASE DE ESPAÑOL, HOY VIMOS... LA DE INGLÉS. ESTE... MAÑANA, MAÑANA. MAÑANA LA TABLA DEL CERTO. MORROR MORNING GO EG MONTAIN MOTHER. ¿EH? ¿Y THE MOTHER? YO SOY HUÉRFANO, PREGÚNTALLE A LA SEÑORA. ME PREGUNTA A MI DE MI MAMO Y YO NI MADRE TENGO. ¿Usted SÍ VIERA LA SEÑORA? POR SUPUESTO. ¿LA SEÑORA SÍ TIENE MADRE? PREGÚNTALLE A ELLA. TENEMOS EL GUSTO DE SALUDARLA, SEÑORA. ¿Y TUVIER TUVIERA EL GUSTO CON LA MAMÁ? SALUDARLA. OTRO, OTRO, PARA QUE SE VER SI ME DESTAPA OTRO, OTRO. A VER, DALE OTRO PARA VER. PERO ÉL DESÍA UN BESITO A VER SE LA DESTAPA. ¿QUÉ QUIERE QUE SE LE DESTAPE? EL OÍDO. AH, EL OÍDO. VAMOS A UN CORTE, OJALÁ HAYAN APRENDIDO ALGO POR LO MENOS UNA VEZ EN SUS RECOCHINAS. ÓRALÉ. POR GARÁN. ÁS, ENo TENCA! MÁS! ¡Gracias!